A ver, tómalo una foto. ¡Tómale una foto! ¡Qué bonita! ¡Tómale una foto! ¡No manches! ¡No manches! Vamos a ver si está bien el señor. No, si vaya, no, no, se ha tirado, pero sí está bien. ¡Háblale de emergencias, por favor! ¡Háblale de emergencias! ¿Cuál será el 066? ¡No, déjame! ¡Ven, venían con él, no manches! ¡Ay, no manches! ¡No, no manches, no te sentí limpio mi caracentito! Es que yo vi cuando le estaba disparando. ¿Y de dónde salió ese chame? Corrió de repente. Venía corriendo de allá, ¿no? Oye, mire, acabas de sustituir una balacera aquí enfrente del plazo mayor. Sobre el Cloutier. En la Cloutier, aquí, luego, luego, en la agroaliente del plazo mayor. ¿Perdón? Así es. El chavo... Corrió por el torre. El chavo corrió hacia las torres. Las torres, trae gorra y lentes. Trae una gorra como café y unos lentes y una playera. ¡No, no, no! ¡Hay unos lentes! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No! ¿Perdón? 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 Sí, hay una persona tirada en el carro. Dos. Dos personas. Dos personas. Dos personas. Dos personas. Dos personas. Tes연. Dos personas. ¿Qué te hace a esteぁ? Me hiciste probar, la foto集 es y, bueno, así... Puedo decir... Tú nunca me quedé impactada. No se abrió la cámara. Dos personas. Miller... Verde rojo. El rodaje que a mí no hubiera mirado la cámara sigue caminando, díos otras fueron casas... Que así se junta. Pero antes no correde. Mira, me puse nerviosamente... Sí, pero. ¿Qué pasó por aquá? Sí, diostat? 90. No. ¿Qué pasó por aquí hace solamente días? Porque aparte ni lo mató, como que se quería regresar a rematar. Escuché las detonaciones y vi que se bajó de un carro y luego se puso así enfrente del carro al que estaban balanceando y ya se empezaron a hacer los demás carros hacia atrás. ¿Qué pasó? ¿Por un turno que andamos a un barrio de balación? No, 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 no.